Aunque la cita estaba prevista desde hace tiempo, la casualidad ha querido que coincidiera con el traslado de De Juan Achaos a San Sebastián. Hoy sí, este ha sido el escenario elegido por Zapatero para explicar por primera vez los motivos de su decisión. No es nuestro miedo ni la debilidad lo que le ha salvado. Es nuestro valor y nuestra responsabilidad. El valor de luchar con toda determinación por lo que creemos. Y nosotros creemos en el valor supremo de la vida y en el objetivo de que no haya más muertes por el terrorismo. Palabras que han provocado una ovación cerrada de sus compañeros y que le han dado pie para criticar duramente al Partido Popular. No solo por su actitud tras la decisión sobre De Juana, también por su comportamiento con el juicio del 11M. Zapatero contrapone el respeto a la ley que a su juicio ha demostrado el gobierno frente a lo que ha hecho el Partido Popular. Usar el terrorismo al servicio de sus intereses estrechos de partido e intentar emponzoñar la convivencia con sus mentiras. En uno y otro caso, observamos lo mismo, cara a cara, responsabilidad frente a mentira. Pero que nadie lo dude, tampoco esta vez conseguirán embaucar a los ciudadanos ni alcanzarán sus fines. El presidente del gobierno ha insistido en que no va a responder a los insultos del PP. Si reprimiendo una mala palabra evita tensión a reconocido Zapatero, habrá merecido la pena.